Música Buenos días, Monia Vamos a pasear Vamos Ahí lo voy a sacar ahora A pasear un ratito para que haga sus necesidades Así que ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya está bastante juguetón desde ayer Bueno, un poquito mejor El primer día ustedes vieron que se estaba un poquito triste A ver, tengo acá ¿Dónde está tu ratito? Música 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 Así que vámonos Ya se trae tremendo frío Son las 8 de la mañana Dale, vamos para afuera ¡Suscríbete al canal! Y así quedó su comidita con requesón Y nada, le la ve su platico Bueno, los platico es del agua Y le echa agüita fresca Así que vamos a ponérselo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Curre! ¡Ay! ¡Curre, Buña! ¡Curre, que llegó la jana! ¡Curre, Buña! ¡Voy, Alejandrito! Alejandro se acabó de despertar Ya, ahí está ¡Curre, Buña! Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Porque así hace frío Entonces Alejandrito y Nicolás ya están ahí abajo Estamos esperando al taxi Entonces ya hoy se me dio tiempo Recogí todo bien y ya lo vamos Esto fue lo que me puse Pantalón súper súper a la cintura Y me encanta muchísimo lo que es así este estampado Este creo que es de Factory Fashion Sí, y la enguatadita de Hot Miami Style Al igual que la chaqueta Tenisito, me gusta mucho como se ve la combinación así un poco Ah, y miren este moño más grande que mi cabeza Pero es que no tenía ganas de estar con las greñas sueltas Ni estamos haciendo nada con las extensiones Así que me hice un moño así y me saqué el sequillo Porque esa frente José Martín No, no, no Pero bueno, así nos vamos Bueno, aquí ya llegamos Está bien bonito este lugar Se ve que es nuevecito O sea, acabadito de construir casi Porque está todo así limpiecito Nuevecito Y Alejandro Ven, me gustan mucho así las regiones donde hay bastantes edificios Así que creo que no les había enseñado el maquillaje Me hice este con unas pestañas de esas Que creo que les mostré en el video de favoritos Súper sencillitas Pero tenía ganas de ponerme piste Así que nada, Nicolay compró una florecita súper chula A ver, ahí la tiene Alejandro Espérense Ahí está A ver, enséñame la florecita macho Miren, ahí está Está súper bonita Pero miren, así es La región Se ve súper bonito Todos los edificios Están acabaditos de hacer Parece Porque no en todos están viviendo Sé que poco a poco los están comprando los apartamentos Se ve súper súper chulo Esta parte me gusta mucho con los cristales Es así súper grande Bien bonita Y por acá tienen este también No ven todos los carteles esos que dicen Se vende, se vende Llamen a tal número, etcétera Y así Vamos a ir a esperar Creo que nunca No, para este Ah, ven Alejandro que no es para ese Creo que nunca les he llevado así a A departamentos así en Rusia Vamos a ver Aunque creo que no grabaré adentro Porque no sea la primera vez que vamos a ir Bueno, sí Era para esto Así que vamos a ver Para acá Ah, que tú quieres aguantar eso Aguántalo despacito Ok Vamos a ver Ay, espero que sea aquí Porque estamos de aquí para allá Destingo el tango Que hay que subir la escalera Subir la escalera Se ha dicho Último piso Candela Alejandra está aguantando la flor Ah, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Creo que hay Sí Sí Ajá Creo que hay cinco Ah, quinto piso El último Menos mal Ya estoy cansado Ya estoy cansado ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Espérame Y ya El último Toma cuenta cuando Ay, se puso todo oscuro aquí Bueno Cuando iba a casa de mi tía Y es como que vivía en un tercer piso Ayer que se hubiera caído Ay, chico Tiene que ser Venga, Alejandra Y por aquí Entras Y están todos los apartamentos Miren Aquí está mi amiguita Cocinando Haciendo una ensalada ¿Caca 3S? Es de Silotka Patshuva, ¿verdad? Silotka Patshuva Se le llama Que si El nombre del pescado Que es Silotka Y si lo traducimos así A los rusos Realmente Patshuva Significaría Como que Debajo del abrigo O sea Que le echan Lo que es Remolacha Allí ya le está rallando Papas Mayonesa Y abajo tiene Marcoca Lo que es zanahoria Y el pescado así Pero lo van a Ah, manzana Cebolla Y lo van poniendo Como en capas, ¿no? Y la verdad que guau Súper, súper chulo Pero yo le estoy ayudando aquí A hacer la carne La adobé yo Y la estoy tratando de freír Así Bien rico Los ristecitos Huele delicioso Así que ya ustedes saben Ahí Ando toda soplosa Discúlpenme A la hora de hablar Y por ahí anda Alejandrito y Nicolay Ayudando al esposo de ella Porque Están moviendo Creo que una mesa Y eso Pero bueno Aquí andamos Y aquí ya está terminando Poniéndole lo que es La remolacha Y ahora le va a echar Más mayonesa Así se hace Y después se deja un ratito Para que todo eso Se absorba O no sé Coja su saborcito Y ya Es un plato bastante Pero bastante popular En Rusia Garus está muy popular ¿No? Очень En Rusia Y sin esta ensalada Y sin la ensalada Oliver No hay fin de año Porque una de las dos Siempre tiene que estar en la mesa ¿Esto es eso? No Esa es Ah Fajos Yo diciendo Que si era queso Y dice No Eso es huevo Huevo rallado Pero será simplemente La clara Ah no También es la yema Lo que no es tan amarilla Huevo rallado Por arriba Y ya 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 Aquí estoy en casa Pero yo les estoy ayudando Porque estaba atrasada Como ellos Compraron esto Hace poco Están todavía Los constructores Viniendo y haciendo Arreglos y todo Y nosotros llegamos Y dice Ella que hizo Solamente unos 15 minutos Que se fueron Entonces no le dio tiempo Hacer Más cosas O terminar de cocinar Todo Por la mañana Se hizo todas las ensaladas Según me estaba diciendo Bueno ya este pedacito Pero lo que es cocinar Y todo esto No le dio tiempo Y entonces Yo aquí ando Terminando de freír La carnecita Que me está quedando Bien buena Entonces nada Ahí están llegando Las demás personas Yo pensaba que era Esto aquí nada más Pero no Creo que son Dos apartamentos O este apartamentos O este apartamento De dos plantas Todavía no sé Porque no he salido Aquí Pero sí está Grandecita la cosa Creo que tienen Hasta dos bañas Y todo eso Está grandecito Y bien así acogedor Miren así me está Quedando la carnita Está bien doradita Rica la verdad Ya le probé un pedacito Obviamente para ver Si quedó buena Y está súper Suavecita Sí que sí Bueno Ya se terminó Terminamos de cocinar Todo Y aquí está Ya La mesa Lista Aquí tienen Una gozadera De madre Todo el mundo Tirándose fotos Aquí Ya ustedes saben Puro Rus Ya ustedes saben Prima Prima ¿Te vas a ir Latinoamérica? Hola 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 Buenos días Señor los pasareos Hola 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 ¿Qué te has dicho? ¿Qué tal es el mejor pasare? Sí ¿Qué tal es el mejor pasare? Sí ¿Qué tal es el mejor pasare? Ahí está Alejandro jugando con este niño ¿Qué tal es el mejor pasare? Ahora todo el mundo se tiene que poner aquí A tirar esa foto Como pueden ver esta es la otra parte de la casa Todavía está en construcción y todo eso Porque está recién comprada Y entonces tienen la tradición de traerle algún regalo así de adorno Nosotros también traímos de nosotros y creo que los pusieron por allá todos y así Ah, espérate que falto yo chico Llegamos a casita Déjenme sentar aquí Ahí Ahí salió ahora Nicolay con Alejandro Fueron a pasear un frutico con el perrito Antes de nosotros y no también salimos un rato Para que hiciera pipi y eso Y ahora bueno salieron de nuevo Son que... ¿Qué hora es? No sé Creo que ocho y algo Pero ahora estaba cerrando las ventanas aquí Miren esto Pero es lo que Alejandrito Listo Aquí yo tengo lo que es mi rinconcito cubano Lo único que lo puse todo para acá Para obtener este espacio Un poquito libre A la hora de cerrar y abrir la ventana Porque se me hace un poco difícil Porque todo... Esto no... No baja bien cuando está todo esto para acá Pero Alejandrito puso los muñequitos ahí adentro a dormir Ahora para que me di cuenta Esto lo tuvo que haber hecho y que el caño no estaba así La pasamos súper bien allí La verdad es muy... Muy... ¿Cómo les digo? La gente muy... Muy chula, muy contenta La gente... ¿Cómo se llama? Nicolai hablándoles sobre las fiestas y eso Las fiestas o las reuniones que hacemos Que hacíamos Porque hace ya muchísimo tiempo no las hacemos Con los cubanos Y ellos se quedaron encantados Dicen ¿Cuándo vamos a hacer una? La comida va por nosotros Y la música va por ustedes Digo Ay Dios mío ¿Les gusta la kumbancho a esta gente? Realmente a los rusos Yo digo que Entre los latinos y los rusos Nos parecemos un poquito en eso Porque realmente a ellos les gusta la fiesta Y hacen fiesta Lo único que no No es lo mismo La manera de... Que nos divertimos los latinos O la música latina Que es fuego puro A la música de ellos Pero ellos se diverten a su manera Y siento que en eso sí nos parecemos bastante Sí les gusta mucho la kumbancho y la gozadera Estoy cerrando aquí también Nicolai hoy recogió cuatro manzanas del patio Pero están bien grandes Miren Qué grandes estas Si no las voy a hacer con patanones No, 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 estas me las voy a comer Bueno, no las vamos a comer Porque sí que están Están bastante grandecitas Ahora estoy esperando No me he cambiado ni nada Esperando a que ellos entren Para coger al perrito Y lavarle las patitas Entonces Aquí todavía tengo las flores Miren qué chulas se ven Entonces nada La pasamos súper rico La verdad Son, mira, son las 9 y 20 Son las 9 y 20 La carne me quedó saborosa Como vieron A todo el mundo le encantó Porque yo llegué La muchacha simplemente La tenía picada La machucó Y le empecé a estar a echar sal y pimienta Y la freí Entonces bueno La ayudé bastante Porque como les había dicho No, no les daba tiempo Y nosotros llegamos súper Los primeros que llegamos Fuimos nosotros Ellos nos habían dicho a las 3 de la tarde Y Nicolai es súper puntual Yo no Nicolai sí Y si le dicen una hora Él está ahí a esa hora Pero las demás personas Ya llegaron a subir una hora después Una hora, una hora y media después Prácticamente Entonces bueno La pasamos la verdad muy chulo Me gustó muchísimo el apartamento Todavía no lo tienen completamente ¿Cómo les digo? Remodelado ni nada No remodelado Modelado Porque está completamente Aquí cuando venden los apartamentos Lo venden sin nada En el sentido de que las paredes Todo está O sea lo tienes que hacer desde cero Desde cero Eso es Un apartamento aquí nuevecito Es así No lo venden con nada Ni con las paredes hechas ni nada Eso es así desde cero Entonces tú tienes que hacer las cosas todo O sea remodelar todo Poner todo, 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 todo desde cero Entonces ellos están en ese proceso Me gustó mucho Yo pensé que en la parte donde estaba haciendo yo Ahí en la cocinita donde estaba haciendo la carne Yo pensé que ya ese era el apartamento Porque aquí por ejemplo cuando dicen Un apartamento de un cuarto Aquí las salas En los apartamentos No en las casas Las salas se considera un cuarto O sea una habitación Cuando dice un apartamento de una habitación Es lo que es la sala Cocina, baño y el pasillito Y la sala es la habitación Que siempre en todas las casas Aquí están los sofás Que son sofá cama Y esa es la habitación Siempre que en Rusia dicen un apartamento de dos cuartos Es la sala Entonces con otro cuarto Y así sucesivamente Es como digo Entonces no entiendo para qué le dicen Que dos, tres cuartos Si dice de tres cuartos Es dos cuartos Y la sala Entonces bueno es así Y yo pensé que ese era el apartamento O la partecita esa donde nosotros estábamos Que estaba el baño súper bonito Ya lo tienen todo hecho La cocina también Bueno esa parte si está toda con Uy rompí una flor Casi Esa parte donde yo estaba Donde estábamos cocinando Y eso si está todo hecho Pero dice ella Y yo me quedé pensando Bueno y donde se va a sentar toda la gente Porque ella me dijo Viene más personas Pero dice No vamos para acá Para enseñarte el apartamento Y yo me quedé ¿Cómo? Lo que pasa es que ese era un apartamento pequeñito Dentro del apartamento Que me quedé así Wow Y ese creo que seguro será para la hija de ella Que no estaba ahí La hija de ellos Ya es grandecita Bueno grandecita No tiene ¿Cuánto tiene? Trece, catorce años Pero es más alta que yo Y sí, 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 sí Más alta que la mamá y el papá Entonces el apartamento Es donde nosotros estábamos Ya sentados En la mesa ahí Ahí es súper grande La cocina preciosa Todavía no la tienen completa Pero está súper bonita Toda blanca Y lo que es una pared Es una pared completa Así de cristales y ventanas Precioso Precioso, precioso Me gustó mucho Y bueno, también tienen lo que es la parte de arriba Aquí los apartamentos En los edificios Lo que es ya el último apartamento Vendría siendo siempre como un penthouse Creo que se dice ¿Cómo es? Bueno, esos que son de dos plantas El último apartamento siempre en los edificios Aquí es así Entonces, bueno Ellos tienen esa ahí En la parte de arriba Me estuvo enseñando Que están haciendo La parte de un gimnasio Pequeñito Hicieron un sauna precioso Súper bonito El baño Una habitación con un closet grande Y así Lo único que yo no les grabé nada de eso Porque todavía ellos están en su construcción Y toda la cosa Pero la verdad que está Está bien chulo Me gustó bastante Así que nada Ahí la pasamos bastante bien La gente es súper cariñosa Divertimos muchísimo Hablamos cantidad Los niños gozando Ya ustedes saben De verdad que se divierte uno O pasa un tiempo bastante agradable Así que nada Me voy a esperar a que haya perritos Para lavarle las paticas Porque realmente tengo un sueño Veníamos yo y Alejandro Dormidos en el taxi Porque fuimos lejos Eso queda fuera de aquí de Kaliningrado Svjetlagorsk Creo que se recuerdan El día que fuimos con Las muchachas gemelas Y otra que era su cumpleaños Que fuimos para allá para el mar Y eso Bueno, más o menos para allá Así que Estaba lejito la cosa Así que por eso fuimos en taxi Y regresamos en taxi Uy, Bonia Bonia, Bonia Ya paseaste ¿Qué es eso, negro? ¿Qué tienes ahí? Bonia Está todo mojado Está todo mojado ¿Qué es eso? A ver A un peso Ah, semillas de girasol Un pedacito de la cáscara A ver ¿Estás comiendo? Bonia Dale, para quitarle esto Para lavarle las paticas Voy A ver Cuidado Voy a Aguántalo despacito Por ahí Ya Bueno Ven acá para lavarte las paticas Muchachos Ven acá Ven acá A ver Vamos a lavarse las paticas Bonia Yo ya me voy a despedir mis sabores Que ya voy a dormir Si está bien Entro conmigo Pero le quiero mandar un besito A dos preciosas Una Se llama Lisbeth Feliz Lisbeth Te mando un beso bien grande Ella me dijo que le mandara un saludito Y también saludos a una niña hermosa de 10 años Que nos ve Y se llama Madeline García Madeline te mando un beso bien grande Y muchísimas gracias por Ver los videos Te mando muchísimos besitos Tú me escribiste por Instagram Así que Te mando un beso bien grande Ella simplemente tiene 10 añitos Wow, increíble Pero bueno Si ya Estaba mirando aquí algunos comentarios Y respondiendo Ya Me voy a recoger a mis aposentos Y nada Yo les mando un beso bien grande Espero estén muy bien Muchísimas gracias por estar aquí siempre Y nos vemos en un próximo video Eso me parece como que es Es el canal de belleza Pero bueno Yo les mando un beso bien grande Y nos vemos en la próxima Las quiero mucho